No saben cómo quisiera abrazarlas Y jugar Pero debo mantener distancia Pa' evitar Hoy un ratito me acerqué Y no aguanté Cuando venías corriendo Abrazarme entre lágrimas Te evité Ya volveremos a juntarnos y a juzgar Ya no habrá nada que nos pueda separar Ya muy pronto podremos abrazar Ya no habrá miedo, más temor para acercar Y mascarillas quedarán en el recuerdo Ya todo será normal Y yo sé lo que tú quieres Gokey My Gigi Hoy un ratito me acerqué Y no aguanté Cuando venías corriendo Abrazarme entre lágrimas Te evité Ya volveremos a juntarnos y a juzgar Ya no habrá nada que nos pueda separar Ya muy pronto podremos abrazar Ya no habrá miedo, más temor para acercar Y mascarillas quedarán en el recuerdo Ya todo será normal Vivas Estudios Ya volveremos a juntarnos y a juzgar Ya no habrá nada que nos pueda separar Ya muy pronto podremos abrazar Ya no habrá miedo, más temor para acercar Y mascarillas quedarán en el recuerdo Ya todo será normal Y yo sé lo que tú quieres Gokey My Gigi Y yo sé lo que tú quieres 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 Y yo sé lo que tú quieres